La oración milagrosa a Jesús, el Buen Pastor, para casos de urgencia y mucha necesidad. Tres semanas después de la resurrección del Señor, el cuarto domingo de Pascua, la Iglesia Católica celebra el Domingo del Buen Pastor, o fiesta litúrgica de Jesús, el Buen Pastor. Por el bautismo participamos todos de la triple misión de Jesús, sacerdote, profeta y rey. En el campo de la realeza de Cristo está su ser Buen Pastor. Por eso, esta oración se suele utilizar también para casos de necesidad o urgencia. La tradición habla de hacerla durante tres días y tres noches. Pero lo importante es hacerla con fe, que tenemos un Dios que nos va a llevar como ovejas a su redil. Y ahora, con mucha fe y devoción, soltando todas nuestras cargas, vamos a decir todos. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En el nombre de mi pastor, protector y proveedor, Señor Jesucristo, Rey omnipotente y eterno, con el poder de su preciosísima sangre, con el poder de su vara y su bastón que amansa y guía, por el camino bueno a toda oveja, que nos conduce por sendas tranquilas y hace reposar y hace reposar por el poder de sus memorables llagas y la Santísima Cruz, con el ímpetu del Espíritu Santo, el esplendor de la bienaventurada y siempre Virgen María, con el portentoso poder de sus ángeles y arcángeles del cielo y por el clamor de todo su santo rebaño, yo diga su nombre. Te nombro y te reconozco, Jesús de Nazaret, como el conductor y el buen pastor, quien me guiará en estos momentos por las aguas mansas, que restaurará mi alma y que su vara y su callado me infundirán el aliento que mi corazón necesita. Te clamo, te busco, te llamo como oveja perdida, para que seas mi pastor y nada me falte. Y desde ahora, tu misericordia, tu bien y tu favor me acompañen todos los días de mi vida. Buen pastor, te pido que me guíes y me protejas de cualquier maleficio que pueda lastimarme o dañarme a mí y a mi familia. Te nombro, te busco y te llamo como el buen pastor, como el buen pastor para mi familia, como el buen pastor para mi relación de pareja, como el buen pastor de mis hijos, nietos y sobrinos, como el buen pastor de mis familiares, amigos y conocidos. Jesús, Jesucristo de Nazaret, te nombro como mi buen pastor, para que en estos momentos de prueba sea confortada mi alma bajo tu regazo. Te nombro, te busco y te llamo como el buen pastor que nos guiará, nos conducirá y nos llevará al lugar de bendición. que nos llevarás donde emane leche y miel, donde tu providencia sobreabunde y nada ni nadie nos pueda perturbar. En este momento, querido hermano, querida hermana, coloque su necesidad ante los pies del buen pastor. Y ahora, con mucha fe y con la mano en el corazón, vamos a proclamar. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Querida hermana, querido hermano, vamos a pedirle a Jesús, el buen pastor, que conduzca, que oriente y que guíe las áreas específicas de nuestra vida. Buen pastor, conduce, guía y orienta mi situación sentimental, de matrimonio o noviazgo. Buen pastor, conduce, orienta y guía mis planes y proyectos, mis emprendimientos, mis decisiones financieras y económicas. Buen pastor, conduce, guía y orienta mi situación de salud. La pongo en tus manos para que tú la cuides, la protejas y sepas llevarme por caminos de sanidad con personas que me puedan hacer el bien y que pueda obtener el mejor resultado ante cualquier situación que me pueda estar pasando. Buen pastor, conduce, guía y orienta cualquier situación de litigio, tutela, demanda, cualquier proceso judicial. Llévame de tu mano por sendas de justicia y hazme vencedor por la gracia de tu gloria. Buen pastor, conduceme, oriéntame, guíame en cualquier proceso de búsqueda de empleo, en la búsqueda y obtención de la casita que tanto sueño y por la que tanto he esperado y por aquella pensión que también estoy necesitando. Buen pastor, haz que se disuelva en boca de mi enemigo cualquier conjuro, calumnia, acción u omisión que vaya en detrimento de mi persona o mi familia. Buen pastor, pastoreame sobre pastos verdes para que ninguna mala semilla sembrada en mi contra, en contra de mi nombre o de mi familia pueda germinar y dar sus frutos secos. Buen pastor, llévame al camino de bendición, hazme descansar en tu regazo, conforta mi alma y que mi casa sea tu mansión por días sin término. Que la Santa Cruz que llevaste sea tu vara y tu bastón protector ante cualquier mal pensamiento e intención de aquellos que me envidian y que deseen verme sumido en la miseria. Y vamos a cerrar esta oración repitiendo todos con mucha fe. Creo en ti, mi buen pastor, contigo nada me faltará. Creo en ti, mi buen pastor, contigo nada me faltará. Creo en ti, mi buen pastor, contigo nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Nada me faltará.